¿Tuviste a un árbol a chaparte a un pibe para que no te vieran? Eso no es mentira. Eso no es mentira y he hecho cosas peores también. Contame, pero ¿cómo es la situación? No me cuentes cuándo, no me cuentes con quién. No, imposible. No, bueno, hace mucho tiempo cuando era más ágil. Si se sabía, ¿eso salía en LAM? Salía en la cárcel. Me va presa. Hermoso. ¿Y cómo te subiste un árbol? Toma un poquito, toma un poquito, querida. Toma un poquito, sí, sí, sí. Bueno, trepando, como se suben los árboles generalmente. ¿Subamos acá? Que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean. Vamos para arriba. Yo soy gaucha, ¿eh? Veo, ¿no? Veo, veo. Y ágil. A gaucha y ágil, sí. Pero, Juli, vos que trabajás desde tan chica, ya vamos a hablar de tu historia y tu familia, pero sos más tiempo de tu vida siendo conocida que desconocida. Sí, porque empecé a los 14 años con Yuya. Encima con Yuya. Con Yuya, que era toda pura popularidad. Y yo le pasé bomba, la verdad es que fue un tiempo. Era el trabajo, o sea, era aprender a trabajar, a cumplir horarios. Ahí está con Yuya. Hermoso. No, tremendo. Pero hubo un momento de todo este proceso, que imagino que sí, dijiste, qué fiaca esto, tener que subirme un árbol para chaparme a alguien o... Bueno, igual... O no. No, viste que cuando trabajás hace tanto tiempo también te das cuenta que, digamos, hay programas, por ejemplo, la tele es muy popular, después el cine no es tan popular, no es que tampoco me tengo que subir un árbol para chaparme a alguien para que nadie me vea, no me siento así ni me considero tan conocida tampoco como para que tenga que estar escondiéndome. La verdad es que vivo con libertad. Sí. Sí. Pero digo, has tenido parejas que fueron siempre... Bueno, pareja, tuve parejas más conocidas que otras, porque no solamente fueron las parejas que... No, por supuesto. Tuve muchas más parejas. Mucha belleza siempre, ¿eh? Muchos potros. ¿Vos decís? Sí. Bueno, ok. Sí. Ok. ¿Has comido rico? No siempre, ¿eh? Ah, no, no, no. Eso no lo contaste. No, no, siempre te... Eso no lo escondiste, guacha, claro. No, 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 no. De hecho, mis amigas por momentos... ¿Te dicen bichera? Bichera, sí. No. ¿Cómo? ¿Qué muestra en ellas? ¿Qué muestra en ellas? Sí, sí, sí. No me fijo tanto en si es lindo o no. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar, sí. A los 16 vos hiciste seis meses de casting para ver si quedabas o no como paquita. A los 14. A los 14. Sí. ¿Y tu vieja y tu viejo, medio que no creían que iba a pasar? Bueno, ellos no querían, mi mamá sobre todo, no le interesaba para nada. Yo iba a un colegio doble escolaridad, bilingüe, inglés, con mucha presión y ella no quería que yo... Pensó que no iba a suceder, la verdad, que se la jugó. Anda, nena, anda. Sí, anda, celo, celo. Divertí, te hace la experiencia. Y cuando quedé fue tipo, oh. ¿Y qué te dijo cuando quedaste? Me dijo, si te atrasás en el colegio, se te termina. Que está bueno, me enseñó también lo que es la responsabilidad, ¿no? ¿Y cómo la llevaste siendo tan chica esa responsabilidad? Bueno, me costó, la verdad que fue mucho trabajo porque yo... Mucha presión porque yo quería hacer lo que estaba haciendo y sabía que mi mamá iba a cumplir su palabra. Entonces, nada, con responsabilidad estoy... Igual me parece que, digamos, yo hoy que tengo una hija de 16 años, pienso que sí, lo principal es el colegio, que tiene que terminar el colegio y está bien que mi mamá haya hecho eso. Te escuché decir que si ella hoy, Charo, tu hija, te pidiera ser actriz, le dirías, no, mi amor. Ahí está, Charo. No. No, no. No, no. Es chiquita. ¿Y si te lo... ¿Y si se pone como te gustó tu mamá? No, no, no. No, si yo viese que ella tiene algo realmente que quiere hacer, por supuesto que la escucharía. Digamos, hoy con el diario del lunes puedo decir qué apuro hay. Es otro momento también, ¿no? Del mundo. Es otro momento del mundo. No es lo mismo tener 14 de hace un tiempo que ahora. No, y además ahora pienso, o sea, qué apuro, ¿viste? Como a mí me hubiese gustado disfrutar un poco más mi momento de secundaria. Sí. Sí. Ahora, y de todos los trabajos que arrancaron ahí, que pasaste por todos lados, teleteatro, cine, ¿hay algún proyecto que le guardes un amor particular por algo que capaz no tiene que ver con lo artístico o sí? Mirá, yo tengo mucho cariño con una serie que hice en España que se llama Carta a Eva, que la hice a Eva Perón, porque amé al director, que ya no está más, falleció el año pasado. Ahí tenemos imágenes. Sí, ahí estoy, haciendo el monólogo de Eva. Y la verdad es que le guardo un gran cariño porque fue un momento muy importante para mí trabajar con él, era un director que yo admiraba mucho y lo quiero y lo quise. Y no sé, hablar en pasado cuando alguien se va a hacer tampoco es difícil, pero... Y ese proyecto fue el que coincidió, pusiste dos veces de Eva, ¿verdad? Sí. En teatro también. En teatro hice hace mucho tiempo. Con China. Con China, que nos dirigía. Que la dirigía a China Sorrilla. Y con Leonor Benedetto, que hacía un diálogo entre Victoria Ocampo y Eva Perón, imaginario, obviamente. ¿Y cómo era trabajar con China Sorrilla? Oh, no, espectacular. A mí es una persona que me lamento mucho no haber sido contemporáneo para... Sí, China fue hace 16 años, porque Charlo recién había nacido. China era increíble, te morías de la risa, aparte, era difícil. ¿Se ensayaba o se charlaba? Las dos, se charlaba, se charlaba, se charlaba, se ensayaba. Claro, claro, claro. Pero qué placer trabajar así. Yo, aparte, va pasando el tiempo y pienso, lo que más me gusta es pasarla bien, trabajarla. Claro, claro. O sea, yo la quiero pasar bien, no tengo ganas de pasarla mal, ¿viste? O sea, por suerte puedo elegir y pienso con quién quiero trabajar y, ¿viste? Y por ahí, si hay alguien que no me llevo bien, prefiero no. Digamos, la verdad es que no tengo ganas de pasarla mal. ¿Te ha pasado de tener que... Uy, o en el medio. Sí, mil veces. A mil veces no, pero me ha pasado muchas veces que por ahí te encontrás con alguien que no pegás onda, ¿viste? ¿Y cómo la careteás? Porque se te ve muy frontal. Eh... O transparente más que frontal. Siento, no sé si se imagina... Sí. O la careteás. No, yo desarrollé... O aprendí a trabajar en armonía, ¿viste? Por ahí, cuando era más pendeja, me peleaba más y era más punk. Era más bar... Claro, claro, era más bardera. Claro, era más bardera. Ahora ya no. Pero tipo... No me interesa ahora. Claro. Ya es, dejáme ir a casa a tomarme un vino. Hace lo que quieras. Y abrir la aplicación de cita, ¿no? ¡No, por favor!